no dejes que el año nuevo te agarre con la casa sucia mueve lo vamos a hacer una mezcla de vinagre bicarbonato y este jabón de fregar y un poquito de agua para lavar todo porque no me voy a volver loca lavando con cloro solamente voy a utilizar clorox en el lavabocas y lavamanos rapidito aspiramos las alfombras y las sacamos del baño busco una funda y recojo todo absolutamente todo lo que haya que recoger que sea basura en el baño y luego procedo a limpiar este zapacón que solamente lo utilizamos para echar basura ya sea cualquier cosita nada comprometedor entonces lo limpia con un poquito de alcohol el zapacón y ahora barro el piso porque eso es lo primero que hay que hacer antes de echar agua le he hecho agua todo esto para que así se me haga más fácil ponerle o untarle la mezcla en todos los lugares voy a utilizar esta o este brillito no sé cómo tú le llamarás a esto pero eso azul que te mostré para lavar esto todo bien le pongo la mezcla dejo la mezcla en que sea por tres o cuatro minutos y luego procedo a lavar todo esta mezcla a mí me encanta porque me encanta no huele absolutamente a nada pero a nada deliciosa a mí me encanta o sea no es como el cloro esos químicos tan agresivos pues bueno termine de lavar esto le echo agua para enjagar todo bien y por afuera pues le pasó este trapo bien y también le voy a pasar una servilleta para darle brillo al cristal y quitarle cualquier cosa que pueda tener por afuera ahora el baño ya viste te mostré el pote es cloro cloro lisol no sé una de esas dos marca pero esto es cloro al baño si le he hecho cloro pues porque tú sabes primero lo he hecho cloro luego lo doy con la maquinita y luego le pasó una servilleta para así ayudarme porque aquí no puedo tirar agua corrida como en la república dominicana por último con esta toallita la voy pasando la voy enjuagando para quitarle todo el cloro también voy a lavar con cloro el lavaboca hay que lavarlo con cloro esta mezcla que le estoy echando a la meseta es alcohol y un aceite amarillo que tengo yo lo mezclo los dos y con eso limpio el granito pero también hay en otros potes que tengo algo llamado lisol con alcohol que también se ve amarillo se pueden confundir pues bueno seguimos el espejo no necesita más nada para tú limpiar un espejo sólo necesita agua y una servilleta y eso lo deja espectacular ahora vamos a trapear este piso sí porque es una limpieza profunda que le estoy haciendo al baño estoy limpiando todo ya los gabinetes se lo limpi ayer porque claro no me voy a volver loca con toda esa vaina no 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 yo dividí esto limpia la madera toda la madera que tiene el baño ayer y pues hoy estoy limpiando los tres baños y son tres baños que vamos a limpiar después que termine todo esto pues le pongo su fundita al zapacón y su toallita donde va y toda su vaina donde va y así quedó el baño impecable ahora vamos a limpiar mi baño mi baño es el que más dura limpio aquí pues porque claro tenemos toallitas de lisol etcétera y siempre mi esposo yo siempre estamos pasando aquí allí hacia el baño dura más tiempo limpio el de mis hijos también uso toallita pero mis hijos de saben ellos saben controlar sus penes todavía el de dos años está aprendiendo a hacer pipí ya ustedes saben un reguero entonces este baño tengo que estar encima de él cada tres días cada dos días limpiándolo a estas alfombra primero le pasó la aspiradora y luego le he hecho alcohol eso que viste que le estaba echando es alcohol si me gusta echar alcohol si yo sé que venden un polvo para echar las alfombras pero bueno ni modo me gusta echar el alcohol yo tengo el polvo también pronunciamos echar el alcohol esas al formas yo la lavo la de mi baño la la bocada que diez días siete días y así la del baño de mis hijos tengo que estar lavando constante pero bueno ellas se lavan se estecan en la lavadora bien nítida aquí está este swap este swap me han preguntado a me dieron un comentario hay pero tú la va todo con el mismo swap no señores por dios cómo se atreven a decir este comentario así claro que no es un swap que trae que se dio diez mil cabeza venden un paquete en amazon de seis cabezas yo compro dos paquetes o sea 12 y tengo una cap una cabeza cabeza o no sé cómo tú le llames pero esto que le puse a ese swap tuviste con el que estoy limpiando eso le pongo una al baño una para aquí una para allí en fin para diferentes cosas pero cómo voy a usar la misma vaina para todo están locos no bueno seguimos mira esto quedó impecable con esa mezcla que yo hice esto le quita todo absolutamente todo pero no creas que solamente la mezcla va y le pone la mezcla ya tú tienes que utilizar tu fuerza animal en este cristal con esa maquinita azul esta maquinita azul también venden por paquete de 6 en amazon yo tengo aquí en mi casa como 24 porque yo uso una para esto no para aquello uno para cada cosa pues bien el baño lo limpio igualito pues le he hecho eso el clorox luego lo doy con la toallita y luego le paso una servilleta para ayudarme porque no puedo echar agua corrida con el lavabocas pues igual le he hecho clorox también le doy con una maquinita que tengo que es diferente a la del toilet y le quito cualquier cosa que haya que quitarle mi baño tiene dos lavabocas dos duchas en fin es para una pareja hay un lado que es el mío y un lado que es el de mi esposo ese que está más lleno es el de mi esposo el mío casi todo está dentro de las gavetas no está así en fin pero nada yo se lo pongo ahí porque él siempre va rápido a trabajar y así está ahí dentro de ese organizador que tengo ahí no sé eso es como una canasta y a mí me encanta yo pienso que es muy práctica y puedo poner todo súper bien ahí muevo todo lo que está arriba de la meseta y le voy a echar alcohol esto es solamente alcohol si el granito se limpia con alcohol y queda súper bien lo puedes buscar en internet si quieres este es el lado de mi esposo me tiene harta con todo su pelo y toda su barba jarta cansada siempre siempre el lado de él está lleno de pelo por eso le paso una servilleta primero antes de pasarle el trapito para recoger todos estos pelos y son tan diminutos adiós mío el espejo lo mismo que te dije una toallita mojada mojada bien bien mojada entonces de la parte al espejo y luego le pasa un pedazo de servilleta y listo esto queda brillando como el sol de la 12 seguimos limpiando el zapacón la meseta viste le eche un poquito de lo que te dije que es la mezcla que es alcohol y un aceite súper brillosa quedó aquí vamos a lavar esta bañera esta bañera yo no lo hago muy profunda pues porque nosotros siempre echamos unas bolas que venden en amazon entonces lo que hacemos es que le echamos las bolas primero antes de echar en las bolas la tenemos que llenar le llenamos de agua fría no caliente porque imagínate solamente utilizamos agua caliente cuando sabemos que vamos a bañarnos en esta bañera y vamos a utilizar esa agua no para que se lave yo la lavo con agua fría y le echo las bolas y presiona un botón que eso tiene y eso se va como batiendo ahí eso se va batiendo 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 y se va lavando sola entonces yo lo que hago cuando lavo el baño pues le doy tú sabes una vaina y para quitar el polvito etcétera y así quedó el baño impecable ahora voy a lavar el baño de la parte de abajo que es el baño de visita pero antes voy a bajar esta ropa sí porque estoy lavando ando como un pulpo como un pulpo como un pulpo hasta así también estoy lavando y ya tú sabes lo más duro de esto es que tengo que bajar porque el lavadero o eso mismo el cuarto de lavado está abajo y ya tú sabes subir bajar pero cuando llegué a este baño ya estaba lavado mi esposo lo lavó él parece que me vio la cara engurruña enoja y dio esta mujer me va a mandar tu es otra actitud esta vaina atrás déjame ponerme a hacer algo y se puso a lavar el baño entonces ahora mira este cuarto de lavado ay dios mío yo solté tu sabaina en banda porque tenía hambre le calentó una comida que había hay un moro a mis hijos y le dije mis hijos con huevo calentado estamos rápido andamos rápido muévelo nos fuimos ahora sí vamos a recoger todos estos trastes y a fregar y a lavar toda esta vaina porque como le dije voy a limpiar la casa completa y ya no vuelvo a limpiar en lo que queda del año estoy harta cansada ya qué sé yo cinco días seis días sin limpiar pero ya todo está limpio todo está bien entonces vamos a lavar el microondas con que lo estoy lavando con un poquito de agua y medio pedazo de un limón y lo pongo a tres minutos esto crea un vapor y todo se pone súper suave dentro que esto lo hay que pasarle un trapito y listo y le quedó un olor delicioso muy bueno por afuera lo voy a limpiar con esto de limpiar el acero inoxidable que lo utilizo para la estufa la nevera el microondas cualquier cosa que sea de acero inoxidable en la casa este es la meseta el granito también lo va a limpiar como te digo con alcohol y un aceite que tengo de limpiar granito aquí voy lavando las piezas del microondas y también voy arreglando estos trastes que están en esta cantina pues porque voy a seguir fregando aquí está mi esposito él siguió limpiando ayudándome la parte de arriba la limpio completa mejor para mí voy a ir más suave y menos trabajo yo estoy feliz se le encanta ayudarme aquí estoy echando este jabón esta cantina pues porque no tengo paciencia para esto aquí hay un dispensador de jabón de fregar está ahí mismo bien lindo precioso super cute pero no yo lo eche en una cantinita no tengo paciencia por esta vaina mi marido siguió limpiando yo le dije mueveme todas esas mesas de las alfombra por favor y usa la aspiradora para limpiar todo muy bien esta es la forma yo no siempre la muevo para limpiar pero así dos o tres o cuatro veces al año lo hago pero bueno él me ayudó yo feliz aquí sigo fregando todos estos trastes que me tienen jarda y cansa yo espero que santa claus se digne y me deje la máquina de reyes porque con chole ya está bueno lo que pasa es que esas máquinas son caras que hay que decir la verdad y bueno nosotros tenemos otro proyecto otra cosa otras prioridades y ahora no tenemos ni dos mil ni tres mil dólares para estar gastando en máquina tenemos otra cosa que estamos haciendo y no ya veremos en enero como entre el año seguimos ya estoy terminando de limpiar todo pero ando como un pulpo como un pulpo como un pulpo aquí voy echando la ropa de la lavadura poniéndole en la secadora ay dios mío eso sí yo creo que hoy va a terminar cansada claro por el resto del año no haré más nada más que cocinar porque si debo de cocinar quién va a cocinar mi esposo limpio todas las mesas limpio la escalera de madera bla 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 pero cuando yo vi esta mesa yo dice te olvidó esta y medio ahí sí se me olvidó pues bueno aquí vengo yo corriendo ustedes ven el pote que le mostré ya es un limpiador de madera y nada con eso voy a limpiar la mesita pero tuve que detenerme porque mi esposito se va a trabajar hoy le hice sándwich sí sándwich él cuando ves a sándwich que están cargados de lechuga dice uy que saludable y se lo come con un gusto y yo pues como sé que él es así pues se lo lleno y necesito de lechuga ya he terminado mi esposo se ha ido a trabajar también pues dije bueno déjame seguir limpiando el área de lavado para luego solamente trapear el piso o sea suapear trapear como tú le digas o usar el vaporizador que tengo y ya que estoy lavando todo esto de echar las tropas sucias porque si siempre que lavo pues yo también la bolsa esponchera basque cubos yo no sé cómo tú le llama a esta vaina blanca que yo estaba lavando hay de echar la ropa sucia en fin aquí le voy a poner un paño nuevo al vaporizador tengo muchísimos paños en la casa ya le he mencionado utilizo uno para cada cosa entonces eso también trae como un disco de olor eso que te mostré que parece un circulito eso es un disco de olor eso como que se gasta se va gastando mientras más tú va utilizando el vaporizador eso huele riquísimo no necesita ni mistolín y fabuloso ni nada de esto huele súper bien ahora estoy dando que esté caliente ya se calentó pues vamos a empezar a limpiar esta vaina porque es tarde vamos lejos ya limpié la día de lavado ahora voy a pasar el aspirador a todo esto te estaba mostrando que en casa tenemos tres aspiradoras hay una que es para los baños una que para las alfombras y otra que solamente para el piso el piso y ya no se utiliza para alfombra aquí he subido todas estas sillas aquí pues porque no voy a estar jodiendo no somos locos y no voy a estar moviendo esa silla cada momento que vaya a trapear o que vaya a barrero lo que sea no la subía y me olvidó esta vaina seguimos como ya les dije es una limpieza profunda así que ando moviendo todo todo lo que se me ponga en el camino lo voy moviendo hasta las plantas artificiales todo aquí seguimos pasando el vaporizador a la casa completa ay dios mío pero qué olor más rico hemos terminado el piso se ha secado ahora vamos a arreglar todo esto que fregué previamente ya ustedes vieron para mover esta cantina de aquí que me tienen harta estoy loca por mi máquina santa claudia tú sabes bueno a la vuelta ya hemos limpiado la casa completa está preciosa hermosa huele rica desde arriba hasta abajo a los baños todo huele muy bueno y tú déjame saber en los comentarios si ya te hiciste tu última limpieza del año no dejes que te mientan mueve lo mira mis hijos ahí donde están tranquilitos estos niños son buenos unos niños muy muy buenos se portan muy bien cuando ustedes ven yo hago mis vídeos y ellos no joden no nada que está el área de lavado quedó espectacular porque esa área de lavado estaba negra una oscuridad que había ahí con todo este reguero y bueno hasta aquí el vídeo yo espero que te haya gustado suscríbete al canal si todavía no te has suscrito déjame un comentario si ya te hiciste tu última limpieza del año